Muchacha muy joven, maestra, fotógrafa, igual vamos. Yohana, que de hecho desconocía yo que también era maestra. Y siempre tuve como ese lado de maestra, siempre fui súper mal en la puerta. Siempre me iba más y luego me decía, estábamos paradas en el cortón y me decía, y si no vamos, pues vámonos, le decía yo. Lastimosamente la conciencia esa me entró ya que iba a terminar la prueba. Me dijeron que estaban buscando a alguien porque ya había empezado el semestre y no había quien cubriera esas horas de inglés. Y cuando fui al salón ya se habían ido porque no sabían que ya había maestra. Entonces el primer día que fui, pues no hubo nadie. Mi mamá siempre, desde que tengo uso de razón, siempre tenía cámaras o videocámaras de esas de cassette. Y me dijo, oye, mi niña va a cumplir un año y sigue, tomas fotos. Yo con mi celular, ¿no? Porque hasta la fecha yo mis fotos las tomo y las edito con mi celular. Y de repente me empezaron a mandar mensaje, a mandar mensaje, a mandar mensaje. Y así, de repente ya tenía lleno toda una semana de dos, tres sesiones diarias, por ejemplo. Yo creo que les diría que lo hagan con lo que tengan. Si no tienes cámara y tienes tu teléfono y te gustaría hacerlo, hazlo. Bienvenido, mi gente, de Charly Vision a un episodio más de Sin Caretas. En esta ocasión muy contento con una muchacha muy joven, maestra, fotógrafa. Igual vamos a ver, al igual que ustedes, voy a empezar a conocer más cosas de qué hace, qué nos viene a contar, qué nos viene a aportar. Agradecidísimo con la participación en Sin Caretas de Giovanna Lugo. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí y de que me hayan invitado. Muy padre todo, la verdad. Sí, como lo decía ahorita ahí en la presentación, pues la verdad que es la primera vez que cruzamos palabras. A lo mejor de lejos, saludos. Igual tu trabajo ya había tenido oportunidad de verlo, el de la fotografía. Que de hecho desconocía yo que también eras maestra, ¿no? Ajá, sí. Pero muy padre el trabajo que haces. Pero es la primera vez a ver, a ver qué sale aquí en la plática. Oriunda de? De Magdalena. De Magdalena. Yo pensé que eras de aquí de Santana. No, nací en Magdalena. Siempre he vivido aquí en Santana y la prepa estudié en Magdalena también. Nada más. La prepa aquí en la universidad y todo, el trabajo y todo aquí. Que ahí cuando andaba en el proceso de la invitación, de, de el acercamiento y todo eso. A mí me comentaban que, pues, consumes mucho el formato podcast. Sí, me encanta, me gusta muchísimo. De hecho, un poquito antes de que empezara la pandemia lo empecé a consumir. Este, me gustan mucho de, no sé si se puede decir. Está claro, no es lo que sé. De Leyendas Legendarias, se llama. Están muy padres los podcast, creo que son de Ciudad Juárez ellos. Incluso muchas veces me pongo audífonos y me duermo escuchándolos. Con eso. Con eso. Esos más, me gustan mucho, mucho los podcast. Que yo los, yo me vine a, a enganchar y a conocer en sí, en sí el formato que a lo mejor de alguna otra forma ya lo mirábamos. Pero lo vi en la pandemia, ¿no? Como que el encierro era, ¿qué consumimos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Tengo un friego de tiempo sin consumir televisión, no me gusta para nada. Me aburre. Y me gustó como que esa especie de tú tener el control y decidir qué quieres ver, ¿no? Que a veces también la regamos y vemos cada fregadera. Sí, sí, sí. Pero ahí fue cuando, en esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo me entretengo? ¿Qué hago? Pum, me enganché con, con el conocer a personas. Bueno, yo me enganché más a, a las personas, por eso obviamente estamos haciendo esto que, que en este, sin caretas vamos a conocer un poquito más de ti. Eh, pero sí me da curiosidad. Y desde esas del, de personajes legendarios y algún otro. Leyendas legendarias. Leyendas, perdón. Bueno, pues, eh, me gustan también uno que tiene Jordi Rosado con Martí Gareda. Ah, ok. También, se me hace muy padre, se llama De Todo Mucho, creo. Y muchos, yo creo que en mi Spotify, lo que consumo es podcast, más que música. Sí, me gustan mucho. Qué padre, qué padre. Eh, originaria de Magdalena, eh, ¿cuántos hermanos? Una hermana. Una hermana. Sí. Dos mujeres. Sí, somos mi hermana y yo. Ajá. Vale. Y, ¿quién era más tremenda? ¿Tú eres más grande? Yo soy la más grande. ¿Quién era? La más chiquita. La beidera más grande. La más chiquita. Ajá, mi hermana es la más tremenda. La que me ayuda con las fotos, con la luz, ahí andar acomodando bebés y todo, ella es la, la que me ayuda ahí. Y es la más tremenda. Y le, también le, o sea, ¿lo hace como un apoyo o también le fascina el mundo de la fotografía? Pues, yo creo que las dos buscamos la manera de distraernos, porque las dos tenemos, atravesamos como por un episodio de ansiedad en diferentes tiempos, pero igual las dos, y les sirve mucho a ella, aparte es como, o sea, está contratada, me explico, o sea, no es como que, ay, me ayudas. Ah, qué. Sino que ella tiene su parte también y, y, y sí, se le da mucho al trato con los niños. Ajá. Entonces, a la hora de lidiar con niños o sesiones con niños, que yo creo que es el noventa por ciento de las fotos que tomo, eh, ella me ayuda mucho en ese sentido. Oye, y, y la regañas también, como tienes su padre como patrona. Sí, también. No, y ella también me regaña a mí. Ella también es muy enojona y ella también me regaña cuando, oye, no me digas eso enfrente de la gente, o no me regañas, o no me digas esas cosas. Ajá. Y este, y tus padres, este, las, obviamente tienen su consentida, aunque todo el tiempo dicen que no, no. Sí, sí, sí tienen, soy yo. Ahí sí no fue la más chiquita. Soy yo, no, no soy yo. Yo digo que soy yo. A lo mejor por, por verla más tremendona, más así, ¿no? Tal vez, como que dicen, no, pues ella. No, no es cierto, o sea, nunca han hecho como que preferencias por alguien, pero de broma siempre digo que soy yo y ella también dice que soy yo. Ah, ok, ok, ok. Entonces yo digo que muy en el fondo, ella sabe que soy yo. Entonces que nos deje ahí en los comentarios si dijo la verdad, ¿no? Sí, ajá. Cuando salga, cuando salga el post, que nos ponga ahí en la caja de comentarios. O que me mande la carta de renuncia. O un aumento. O un aumento, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo viviendo ya en Santana? ¿Vives ya en Santana? Sí, siempre he vivido en Santana. Ah, ok, ok. Siempre, siempre, siempre. Nada más tu nacimiento fue allá. Sí, nací en Magdalena, pero siempre he vivido aquí en Santana. Órale, órale, qué bien. Me despierta curiosidad porque, bueno, maestra y lo de fotografía, pero en aquella niña, Giovanna, ¿qué quería ser de niña o a qué jugaba? O no sé, si ya te gustaba esa inclinación a ser maestra, o no sé, si te gustaban otras cosas. Y a veces la circunstancia y la vida nos va llevando por otras cosas que ni al caso, ¿no? O descubrimos en el trayecto que somos buenos para otras cosas. Para otras cosas. Pues es muy curioso en mi caso porque siempre de niña fui muy juguetona. Hasta bien grande, yo creo, yo seguía jugando. Y crecí en familia con muchos sobrinos y muchos primos de mi edad y menores. Entonces, siempre me decían la caponera, no mis tías, porque yo era la que llevaba a los chamacos allá a subirnos a lomas o que los sentaba a ponernos a jugar a lo que yo quisiera, a lo que les decía. Y siempre tuve como ese lado de maestra. Cuando llegó el momento de que me tenía que ir a estudiar, la verdad, la verdad, tenía mucho miedo, no sabía, no sabía qué hacer. Más porque venía de una mala experiencia en la prepa, siempre fui súper mal en la prepa, siempre me iba mal. Entonces, decía yo, de ir a regarla a otro lado, mejor la riego aquí primero y ya después si no me gusta, pues ya me voy. Entonces, entré a la uni aquí, me gustó mi carrera, estudié administración y me gustó, pero siempre dije, quiero ser maestra. O sea, si no se puede ser maestra de secundaria, de prepa, pues ser maestra de lo que estudié, de lo que estoy aprendiendo. Lo de mala experiencia en calificaciones. En calificaciones, no, sí, fatal, en todo me iba súper mal. Aparte, a veces tenía una prima, no, no hice muchas amistades en la prepa, siempre he sido de círculo así como cerrado, pues. Y tenía una prima que iba conmigo en mi salón y me acuerdo que en tiempo de frío, en la madrugada, no llegábamos al Cobach. Y luego me decía, estábamos paradas en el portón y me decía, ¿y si nos vamos? Pues vámonos, le decía yo. Y que no me escuchen mis alumnos, nos íbamos, nos íbamos a la central, agarrábamos camión y nos regresábamos a Santana. Y como su mamá era un poquito más complicada que la mía, llegábamos y, oye ma, fíjate que, pues, por el frío no hubo clases o lo que sea. Nos quedábamos en mi casa y se escondía ella de su mamá, llegaba la hora de salida y cuando llegaba el camión ella se iba a su casa. Entonces, sí, no fui rebelde de andar en fiestas, de escaparme de mi casa, nada, nunca, vicios, nunca me gustó el alcohol ni nada de eso. Pero sí, no me gustaba mucho la escuela y todo ese show. Entonces, cuando entré a la uni, me gustó estudiar. Ahí te enganchaste. Sí, me gustó mucho y, de hecho, nunca tuve que pagar, este, colegiatura porque siempre tuve muy buen promedio. Ah, ahora que ver. Y me gustó la carrera, pero siempre dije, me gusta, pero quiero ser maestra. Oye, y en aquel, en ese proceso de la prepa de, de, de esa, ¿cuál diría decirse como flojera o desinterés? Sí, apatía. Ajá, apatía a lo que es el estudio, la escuela en sí, a todo ese, a todo lo que conlleva. ¿Con tus papás era algún, cómo era esa negociación o cómo fue el, o te aplicas o te ponemos a trabajar o que, no sé, cómo fue? Pues, nunca fueron mis papás exigentes al grado de, de sentirme mal, por ejemplo, pero sí llegó un momento en el que yo me sentía mal, o sea, independientemente de si ellos me decían algo o no, yo me sentía mal de que veía cómo se esforzaban ellos por pagar el camión, por pagar la escuela. Ya fue casi al final que me empecé a sentir mal en ese sentido. Entonces, yo decía, ¿cómo mis papás están sacrificando tanto? Y yo no les puedo responder con algo tan fácil que son sacar buenas calificaciones, pues. Entonces, lastimosamente, la conciencia esa me entró ya que iba a terminar la prepa. Pero ya entrando en la universidad, yo siento que de alguna manera les recompensé todo lo que no hice bien cuando estaba en la prepa, porque siempre me fue bien en la uni, pues. Siempre fui muy dedicada y todo. Y qué curioso porque, todo, cada brinco, como que representa un reto súper grande para todos. Sí, un cambio. Y si no traes, muchas veces, yo lo siento así, ¿no? Como que si no traes bases muy sólidas, batallas más. No sé, no quiero decir que no se pueda o no pueda, ¿no? Pero, obviamente, todo lleva, todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, si aprovechaste muy bien la prepa, pues llegas muy despierto, muy sólido. Sí, sí, sí. Y me llama mucho más la atención en tu caso que dices tú, pues, ay, me la pasé como. Dormida. Y regresándome a casa, pero que rápido te hayas enganchado y no hayas batallado para, para salir bien en calificaciones y todo eso en la universidad, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más complicado cuando, cuando tienes que dar un cambio, pues, que de plano no era por ahí el rumbo por el que ibas y te das cuenta y tienes que cambiarlo. Es mucho más complicado que, como dices, si ya vas centrado en, soy buena para la escuela, no me da flojera y todo ese show. Pero sí, desde que entré, desde que entré, siempre me fue bien. Oye, y de hecho, yo, más o menos a lo que comentabas, más o menos me identifico en que, por ejemplo, yo siempre quise, quería estudiar o tenía la inquietud de estudiar comunicación. Ajá. Y, de alguna manera, por lo que comentaste tú ahorita, no lo hice decir, no, yo veo cómo batallan y mejor me voy a meter a una carrera aquí, que no batallen más y le voy a echar ganas aquí. Y, eh, y no me fui nada más por eso, o sea, pues, de alguna manera lo andamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, pues, ya, ya, yo creo que, y es algo que siempre digo, ya, sí, no tienes la posibilidad de estudiar algo que te gusta, pero te sigue gustando como que tus decisiones te van llevando a hacer eso. Ajá, hacer eso que querías hacer, pero que en su momento no pudiste, pues, como en mi caso, en tu caso, pues, lo de comunicación y en mi caso lo de ser maestra, o sea, fue una patada de suerte, yo creo, y, y la verdad es que me encanta, a mí me encanta mi trabajo. Y, ¿cómo estar, eh, sentirte como seguro o preparado para cuando se te vuelva a regresar esa chancita, aprovecharla, pues, ahorita que, que hablamos de, de esa etapa, pues, de, de no querer estudiar, que, por la que están pasando, como decías tú, muchos alumnos y todo eso. Eh, de que están desperdiciando mucho tiempo, muy valioso, pues, y, este, cada vez te exigen más, más estudios, hasta para barrer una banqueta. Sí, sí, sí. O sea, y ellos creen que la vida es muy fácil, o ahora con tanta tecnología, creen que la vida es un videojuego, creen que la vida, no sé, y creo que se les está pasando muchas oportunidades, ¿no? Así es. Sí, de este, de hecho, yo veo, por ejemplo, de hecho, ayer me topé con un compañero de la carrera, creo que de mi carrera éramos veintitantos, ¿no? Como tres, cuatro nos titulamos, yo creo. Y muchos dicen, pues, ya estudié, o sea, ya tengo el conocimiento, pero en realidad, aunque no parece el papelito, sí importa. Sí. Tengo un amigo que se metió a trabajar en una fábrica y estuvo ahí, nunca pudo ascender a un puesto más alto, que era lo que él quería. Después estuvo en una mina y ha ido brincando. Entonces, ya no está conforme él al grado de que ahorita está haciendo un diplomado para titularse. Entonces, está muy bien eso porque te das cuenta de que en realidad el papelito sí, sí funciona, pues, que sí, sí importa tus habilidades, tus destrezas, tus aptitudes, todo eso, pero también importa el hecho de que tú compruebes que lo hiciste, pues. O el mundo, más allá que ahora tenemos muy fácil, por igual, por la misma tecnología, mucha información, pero todo el mundo que te abre el conocimiento, pues, la lectura, el tener esa obligación o compromiso de hacer unas tareas, de poner a la mente a pensar, a tener más agilidad, porque muchos decimos, pues, ¿para qué tal cuenta que no la utilizamos? Sí, ajá. Aquí, ya si no me gustó, si no funciona, me voy o le busco otra parte, pero me gustó. O lo hubieras hecho como un amigo que tenía yo en la, se metía una carrera en la uni, ya que le calaba dos años, se cambiaba a otra y a otra. El chiste no era ni trabajar ni terminar ninguna. No, estar estudiando nada más. Estar estudiando para que los papás pudieran. No, pues, sí. ¿Cómo te llega la oportunidad o en qué momento tú la buscaste, como dijiste tú, que te llegó de repente? O mejor, sin querer, para ya ser maestra. Bueno, desde, en esa ocasión estaba, pues, en la uni te piden cuatro niveles para poder dar tu título. Entonces, de mi salón, nada más dos personas le seguimos a hacer, pues, todos los niveles, son seis o siete, me parece. Entonces, terminé el inglés y todavía me quedaba un semestre o un año, no me acuerdo de carrera. O sea, entonces, en realidad, las primeras horas que di fueron de inglés, fueron porque ya tenía el inglés terminado y era un solo grupo, eran tres horas a la semana. Ok. Y así fue como empecé. Ah, ¿dando inglés? Este, me dijeron, ajá, dando inglés, me dijeron que estaban buscando a alguien porque ya había empezado el semestre y no había quien cubriera esas horas de inglés. Ajá. Ajá. Y pues, me dio miedo, pero dije yo, siempre he querido ser maestra, o sea, ¿por qué no? Ajá, ¿por qué no ver si sí me gusta o no? Y pues, no, no creo que en ese semestre o a lo mejor en el primer año haya sido la mejor, pero siento que me gustó, pues, me gustó y, pues, aquí sigo. Oye, y la sensación de, de ya ir ese día. Ajá. Y yo digo muerta de miedo, imagino, ¿no? Pero, pues, tienes que aparentar otra cosa. O verte segura ahí, más con los chamacos de ahora, que son más tremendos. Eh, pero ya verte de maestra, sí o no sé, cuando saliste ese primer día. No sé, ya soy. Pues, de hecho, el primer día que llegué, como ya había iniciado el semestre y no, no tenían maestra, pues, yo estaba ahí esperando que fuera mi hora, ¿no? Y cuando fui al salón, ya se habían ido, porque no, no, no sabían que ya había maestra, entonces, el primer día que fui, pues, no hubo nadie. No hubo nadie. Y hasta la siguiente, que fue, yo creo que hasta la otra semana, o sea, tuve mucha chance de procesarlo. Me daba nervios por el hecho de ser algo nuevo, pero la verdad, nunca he tenido miedo ni nunca he tenido como esa sensación de nervios de hablar frente a muchas personas, o expresarme, o qué les voy a decir, o cómo les explico. Me gusta explicar, pues, lo que sea, la materia que me toque, mientras sea en mi perfil, me gusta mucho cómo leer, investigar y todo eso para tener herramientas para poder enseñar. Entonces, en realidad, nunca tuve el miedo de, tengo pánico escénico, o qué vergüenza, o qué, nunca, nunca me dio eso. Siempre en la uni me gustó exponer, me gustaba explicar todo eso, entonces, fue más en el sentido de, es algo nuevo, pues. O sea, me irá a gustar, si no me gusta, qué voy a hacer, qué otra cosa me gustaría hacer. Entonces, fue más por ese sentido, pues, que por el nervio de que alguien me esté viendo cuando estoy hablando o así, ¿no? A mí también, en los tiempos de estudiambre, era de, también es la exposición, todo, me acuerdo mucho de, fíjate, bien curioso, yo me acuerdo mucho de mis compañeros de Magdalena y muchos de aquí de Santana, ahí en la universidad, de que, los que salíamos más o menos bien ahí, que nos, los de Magdalena se aprendían los puntos y las coma, era una cosa impresionante del más, o sea. Inteligentes. Y nosotros, era un rollón que nos, pero nos entendía el profe o nos ponía. Y les iba bien. O sea, nos iba bien, entonces, pero era, cuando comparábamos, ve, no más, hiciste una novela, no, pero es que ustedes, ¿cómo, cómo pueden hacer para el texto tal cual? Ponerlo, o sea, era una manera de, de machetear impresionante de ellos. De expresar, sí. Y lo mío siempre fue. Hablar y hablar y hablar. Había un, este, siempre me decían, hay veces que me tocó conducir un sonido DJ antes de tantas tecnovandes y todo ese tipo de cosas, y hablar en los brindis y todo ese tipo de cosas, este, eh, inaugurar ligas o torneos deportivos. Yo me acuerdo mucho que muchas veces, ¿qué andan buscando? ¿Qué? Le digo. Ajá. No, pues, el papel donde tenías todo eso que dijiste asuntado. No, le digo lo que se me ocurrió. Todo salió de aquí. Se me ocurrió en el momento, yo creo que a veces traemos esa facilidad, lo que voy es de que hay gente mucho mejores que nosotros, en muchos ámbitos, a lo mejor en el tuyo como maestro y todo eso, pero que a veces no saben explicar o llegarle al alumno. Para mí ahí está como, siento yo, desde mi desconocimiento, ajá, el secreto, la clave de decir, es un vato tan preparado, me tocaron a mí maestros tan preparados, pues, no les entendía nada y llegaba el que a lo mejor tenía más poco, pero no sabía explicar de una manera tan fácil o tan sencilla que ese era el que. Y es muy cierto porque yo creo que eso lo aprendí ahora de maestra. Yo me daba cuenta, por ejemplo, en los salones, el más o la más inteligente a la hora de exponer, súper tímido, no encontraba las palabras, tal cual lo había leído o memorizado, así lo decía, y luego llegaba el otro que le valía, que un ratito antes se puso a leer nada más, con su cartulina, ni la volteaba a ver, no apuntaba nada, y duraba lo que duraba la hora, exponiendo, expresándose, muy diferente, pues, o sea, no digo que todos los que están preparados no se sepan expresar, pero en su mayoría, muchos que son como que los baquetones, los más hablantines, son los que a final de cuentas salen mejor, pues, en ese sentido, en el sentido de la facilidad de palabra, de expresarse, y yo creo que, como dices tú, ahí está la clave, es más, es mucho más importante eso, yo creo, saber cómo hablarles y cómo expresarte para que ellos te entiendan a su mismo nivel, para que ellos comprendan la información que tú les quieres dar. Claro, y bueno, igual a lo mejor, yo es un terreno que desconozco ya el educativo, ¿no? Pero yo creo que sería bien importante como tener un área en todos los niveles de expresión, si quieren pintar, si quieren rayar, si quieren cantar, si quieren, siento que hay, pero muy cuadrados, muy, de alguna forma, muy esquematizados, que hasta flojera dan a los chamacos de ahora, porque los tiempos, pues, se van, van súper adelantados, súper acelerados, y sí, yo creo que si les dieran un algo, no sé, algo de expresión, no sé, iban a explotar muchas habilidades. Sí, iba a ser diferente para ellos, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y lo pueden comprobar, yo creo que todos, de unos, pues, tengo, ya voy a cumplir seis años siendo maestra, yo creo unos cuatro años para acá que me empecé a dar cuenta de eso que dices, y no es como que, muchas veces a lo mejor la actividad lo requiere, ¿no? Que tú les des la información y haz un mapa conceptual, porque necesito que plasmes la información que yo te doy ahí en el cuaderno, pero en muchas ocasiones yo les digo, esta es la información, se las explico y haz lo que quieras, haz un mapa mental, si te gusta hacer dibujos, haz un cuadro sinóptico, si te gusta expresarte, pues, no sé, un resumen, una paráfrasis, lo que tú quieras, está la información y la actividad es libre, tú haz lo que quieras, entonces, siempre y cuando en realidad expreses lo que yo te estoy pidiendo, o sea, si yo te estoy hablando de cierto tema y te estoy pidiendo un trabajo, pues, hazlo de lo que te estoy pidiendo, pero como tú quieras. A tu manera, pero... Ajá, y se entretienen más, es más, muchas veces les digo, ¿te gusta escuchar música mientras trabajas? Espérate que termine de explicar, ahora en la pandemia, pues, no se presta tanto, ¿no? Yo creo que en realidad no se presta, pero antes me acuerdo que tráete tus audífonos y cuando yo termine de explicarte y tú vayas a trabajar, póntelos, y muchas veces los que son más flojos, que les gusta trabajar así, trabajaban. Y es que, como que todos tenemos nuestras formas. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Pero lo que dijiste ahorita, hazlo. Sí. A tu manera, no me importa, pero hazlo. Ajá, como tú quieras. Ajá, si quieres escuchar música mientras trabajas, escucha música, no me molesta si de repente platicas, termina el trabajo que te estoy pidiendo nada más. Ajá. Cuadro sin óptico, mapa conceptual, mapa mental, lo que quieras, solamente termina. Sí, yo tengo una curiosidad que yo, no sé si alguna vez lo pregunté, ¿no? Algún maestro que tuve, no sé. Pero ustedes los maestros, lo que ya es que, bueno, por el tiempo que tienes, ya, ya han pasado una generación, ¿no? Sí. Que ahora ya te la encuentras en la calle. Basta. O hasta con chamacos como están los chamacos adelantados. Mucho, la mayoría. Oye, eh, para ti, como maestra, ¿quedan los polos más en tu memoria? O los más rebeldes, ¿te acuerdas más? O los que fueron muy aplicados, obviamente, porque, pues, te dan tu respeto, tu lugar como maestro. O no sé cómo está eso. Yo siempre dije que, bueno, una idea nada más, ¿no? Los tremendos y los aplicados quedan en la memoria de un maestro y los que quedan en medio muchas veces se nos olvidan, no sé. Yo digo porque he sido maestro en otros ámbitos deportivos. Claro. En el Colegio América también me tocó dar clases y me acuerdo de los que me sacaban canas verdes y de los que, pues, me seguían el rollo en todo, ¿no? Pero hay gente que queda en ese medio que no se atreven a a ir por todo. Ajá. No expresan ni de rebeldía, que están o no están, y esos a veces no. Son como neutro. No, no me no me acuerdo mucho, pues, no sé. Yo creo que los más rebeldes. ¿Cuáles dejan más? Los más rebeldes. Yo creo que sí, porque me comentas eso y en mi memoria se vienen los del claro, los de la sangre, todos esos se me vienen. Un saludo. Ajá. Que eran los más rebeldes. O que andas en el mandado, maestra. Sí, ajá. No, a veces me ha tocado estar cenando y ¿qué pasa? Ni una gritona, eh. Pero sí, yo creo que los más rebeldes son los que, los que se quedan como más. Igual son muy pocas las veces que me ha tocado alguien rebelde que sea grosero, que se porte mal conmigo. He tenido, yo creo, esa facilidad de, de poder como que conectar con ellos. Y la verdad ha sido muy pocas las ocasiones en la que, en las que digo, sabes que esta persona como que, como que no, porque uno como maestro, aunque no quieras y aunque digas, no, aquí yo soy la maestra y no vengo a hacer amistades, tienes que a fuerzas crear un lazo con ellos para que ellos quieran estar ahí contigo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que antes de que empezara la pandemia, era algo en lo que yo me fijaba mucho. Yo tenía muy pocos alumnos que no entraban a mi clase. Que, que se colaban, por ejemplo. Ok. O que no llegaban o que se quedaban afuera. Eran bien poquitos. Ah. Entonces yo decía, pues eso me hacía sentir bien a mí, porque yo me daba cuenta del desastrocito que no entraba a ninguna clase o la desastrocita, pero entraba a la mía. Contigo, contigo estaba oyendo música. Y llegaba y platicaba y todo, se ponía sus audífonos y trabajaba y le iba bien al final de cuentas. Sí, pero sí, yo creo que se quedan más grabados esos que, que de repente te hacen enojar o, o que sacan algún chiste o algo así. Una ocurrencia, ¿no? Que en su mayoría son, yo creo, los de los ejidos, la verdad. Muy trabajadores, muy desastrocitos, pero bien trabajadores todos. Desastrocitos. Sí. Oye, ¿en qué momento llega esa inquietud o se te despertó lo de la fotografía? Casi empezó igual que lo de ser maestra. Ah, sí. Desde bien chiquita, sí. Mi mamá siempre, desde que tengo uso de razón, siempre tenía cámaras o videocámaras de esas de cassette. Siempre nos andaba grabando, tomando fotos y fue algo como que con lo que crecí. O sea, yo veía que ella decía, ah, ¿sabes qué? Tu papá tal día va a ir a fulano rancho. Las voy a alistar ese día, nos tenemos que levantar bien temprano y tú te vas a poner esto, le decía a mi hermana y tú esto. Nos peinaba y todo. Y ahí andábamos entre el zacate y todo y tomándonos fotos. Entonces, fue algo con lo que crecí yo que vi como algo parte de mí, pues. Ya que empecé yo a entenderle que a la cámara y a eso, ya la agarraba yo y me tomaba fotos a mí. No, nunca vi como que el tomarle fotos a alguien. Me gustaba tomarme fotos a mí cuando estaba más chiquita. Incluso en las videocámaras yo las agarraba. Eran de esas que le volteas la pantallita y te puedes estar viendo. Y me ponía a maquillarme y todo. Y mientras me grababa por allá a los 10, 11 años, me acuerdo. Entonces, hace como unos, ¿qué serán? Dos años más o menos. Empecé con problemas de ansiedad. Ok. De ansiedad y de depresión. Este, pues ahí un poquito fuera de control al grado de que estuve en el hospital por. Así. Por como que ataques de pánico muy fuertes, pues. ¿Y eso lo provoca qué o...? Pues, estuve yendo a terapia un tiempito antes de que se empeorara. Pero la verdad no me ayudó porque ya era como algo más fisiológico. Era como que había, había algo en mi cabeza que mi cerebro no estaba produciendo. Ah. Y necesitaba como una ayudita extra, pues. Entonces, en esos tiempos que fui a terapia llegamos a la conclusión de que tal vez fue que nunca tuve... Por ejemplo, en la uni llegaba a las 7 de la mañana clases, salía a las 2. A las 3 me regresaba al inglés, a las 4 salía y me quedaba en la biblioteca a hacer el servicio. Toda mi universidad estuve así. Iba a la escuela de 7 de la mañana a 9 de la noche y todavía saliendo a las 9 me quedaba al gimnasio. Entonces, fue como que muy de repente el cambio de ser estudiante, no tener ninguna responsabilidad, a de repente ya ir a trabajar. Y yo nunca había trabajado. O sea, siempre estuve en la prepa, pues, en la escuela, ¿no? Y ya en la uni siempre estuve haciendo el servicio, las prácticas ahí en la uni. Toda mi universidad estuve ahí. Entonces, como que creé como un miedo a los cambios. Los cambios me dan mucho miedo. Después se viene la enfermedad y el fallecimiento de un primo hermano, este, por cáncer y empecé a desarrollar más miedos todavía. Y así, cositas que se fueron sumando que me fueron como que desatando ese tipo de problemitas. Al grado de que, pues, empecé a visitar doctores y todo y no lograba sentirme bien. Incluso quería salirme de la escuela. No quería ya trabajar. No quería hacer nada. Quería estar nada más en mi casa, encerrada, con mis papás, sin salir a ninguna parte porque era de repente empezar a sentir mucho miedo, mucha angustia. Empezar a llorar. No podía mover las manos, los pies, muy feo. Muy, muy extremo. Hasta que un día, pues, mi cuerpo, yo creo, ya no aguantó más y, pues, caí en el hospital. Estuve cinco días internada en el hospital hasta que, pues, me controlaron. Este, después de eso salí y ya me sentía bien. O sea, días buenos y días malos igual, pues, siempre va a haber con ese tipo de padecimientos. Pero salí y entré a la escuela y todo súper bien ya. Sentía diferente, ya quería estar yendo a la escuela, mantenerme ocupada y dos semanas después cayó la pandemia. Entonces, fue, no, sí, me cayó fatal a mí la pandemia. De verdad. Al inicio porque, porque yo tenía que estar ocupada, pues, y, y tuve que Y era el cierre. Dejar todo, sí, era estar encerrada con el miedo que yo ya tenía por lo que estaba pasando, aparte de la pandemia, aparte, pues, todo el COVID y todo ese rollo. Entonces, se me complicó todavía más. Un tiempo en lo que busqué, yo empecé primero pintando. Ni buena para dibujar soy, pero yo pintaba con acuarelas y hacía ahí unos dibujos extraños, me entretenía. Ya después empecé, seguí con el maquillaje, me empecé a maquillar, me gustó, maquillaba a mi hermana y ahí nos entreteníamos. Y ya después empecé a tomarme fotos. A mí. Este, y ahí la subí a mi Face y todo, hasta que una vez una, una prima me dijo, está casada con un primo, y me dijo, oye, mi niña va a cumplir un año y si le tomas fotos. Este, yo con mi celular, ¿no? Porque hasta la fecha yo mis fotos las tomo y las edito con mi celular. Órale. Este, y sí, sí, está bien. Le dije, pues, ahí ponle un set bonito, que no sé qué. Compré un aro de luz, me lo llevé a su pastelito, ella desbarató su pastel y se lo comió mientras yo le tomaba fotos y la subí a mi Instagram. Entonces, cuando la subo, de repente me habla otra muchacha, oye, fíjate que estoy embarazada y me gustaron las fotos, conocida, pero no amiga, pues. Ajá. Me gustaron las fotos que le tomaste a la niña de fulanita, y si me tomas unas fotos, ¿cuánto me cobras? Y ya dije yo, pues, algo así, X, pues, una módica cantidad nomás por, por el tiempo más que nada, porque no estudié fotografía ni nada por el estilo hasta ese momento, ¿no? Y me fui, le tomé fotos, igual hace ti en mi celular, le gustaron. Después esa muchacha me siguió pidiendo fotos, hasta la fecha le tomo fotos a sus bebés y todo, y así fui surgiendo, fue surgiendo hasta que dije yo, pues ya no debe estar en mi Instagram, o sea, ya debería de abrir otra página por si alguien quiere, de repente se le ocurre, o lo que a mí me gusta, me gusta mucho tomarle fotos a mi hermana. Es muy buena modelo. Y decía yo, ¿cómo voy a estar llenando mi Instagram de fotos de mi hermana o de otras personas? Pues no, y abrí el Insta que tengo ahora de, de fotos, y ahí empecé a subirlas, y de repente me empezaron a mandar mensaje, a mandar mensaje, a mandar mensaje, y así, de repente ya tenía lleno toda una semana de dos, tres sesiones diarias, por ejemplo. Y así fue como, como surgió a raíz de la pandemia también de, de estar buscando en qué ocuparme, y, y de algo que me gusta, a final de cuentas, pues es algo que siempre me ha gustado, y siempre me ha gustado el editar fotos, el estarle moviendo, todavía a veces tomo sesiones, y las entrego y todo, y pasan meses, y digo, ay, esta foto, se me ocurre editarla de otra manera, y la agarro, y me pongo, y la edito de otra forma, y al rato ya ando contactando, oye, fíjate que edité esta foto así diferente, a ver si te gusta, y la mando todavía, porque me gusta mucho esa parte también de, de editar las fotos, aparte de tomarlas también. Eh, que, que, que fregón, bueno, eh, aparte de que fue una escapatoria de todo el rollo que traías tú, de que en la pandemia hubo, a todos nos pegó, ¿no? A todos, bueno, yo fui de los, ya lo he platicado en otros podcasts, de los que, malamente lo acepto, pero me valió mal, yo me iba a caminar, cuando sonaban las sirenas. De que todos se encierren. Ahí iba a unas lomas por aquí, iba a ir a caminar, y había música para allá, ¿no? Encerrado, nada. Ajá. Que al monte, nos íbamos al monte, pero encerrado, no, la verdad, ¿no? Y siento yo que mentalmente, pues, iba a afectar, ¿no? Iba a afectar de alguna, te entra el nerviosismo o algo, aunque siempre traté de estar fuerte en ese aspecto, pero no, llega el momento en que te pega, y dije, yo, no, ni madre, yo, a la calle, yo no voy a hacer caso. Irresponsablemente lo acepto también, ¿no? Estoy diciendo que, como decías tú al principio, de lo no te gusta la escuela, no quiere decir que esté bien. Sí, ajá. Irresponsablemente, gracias a Dios, pues, pues, ahí la llevamos, ¿no? Ajá. Pero qué chingón que en la pandemia, fuera de todo lo negativo, hubo gente que se reinventó y se surgió cosas creativas, pues. Muchísima gente. Gente que le dio, como dices tú, por la fotografía, unos que pintan, unos que hacen muchas, muchas cosas que a lo mejor él, y fíjate que estamos en una, en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, llamamos, que van a regañar. Ajá. Muy tranquila todavía, que conserva de alguna otra manera tradiciones, pero que a lo mejor el tiempo antes de la pandemia no nos daba, no nos sentábamos ese ratito a ver qué otras cosas traemos ahí. Qué puedo hacer, qué me gusta. Qué inquietudes, ¿no? Ajá. Y a lo mejor tú hubieras seguido con tu. Sí. Con tu ritmo. Y batallando, y si no, y a lo mejor no hubieras explotado esa faceta, ¿no? Sí. Hubieras seguido siendo parte de ti, porque como dices, te tomabas fotos. Sí, 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 a mi hermano. Pero no hubiera explotado de esa manera, entonces, se me hace bien fregón que, que en algo tan negativo que todavía nos sigue. Afectando. Afectando. Afectando, que, que le buscó y encontró algo positivo, ¿no? Por así decirlo. Eh, me daba la atención, el, el fuerte de tu trabajo, aparte de obviamente de la, de, hablando de la fotografía. Ajá. Lo consideras tú entonces que es la manera o lo que te apasiona al editar. Sí. Ese juego que tienes tú al, al tener ya el material, el contenido, eh, que yo como lo platicamos ahorita antes de empezar el, el, la plática, eh, yo mando un contenido. Ajá. Muy importante de, de pláticas con, con muchas personas que nos regalan su tiempo, sus experiencias, pero el genio se me hace el gap, un saludo, ¿no? Ya le hemos dicho que él es el que edita. El que edita. Hace que crea ese ambiente y esa plática que se vea un poquito más amena ya en el resultado final. Ajá. Entonces, ya cuando tienes ese material y empiezas tú a trabajarlo y te empieza esa lluvia de ideas. Explotar la cabeza. Eso. Consideras que ese es el fuerte de, de, de tú como fotógrafa, ¿no? Del resultado que tú le brindas a tu, a tus clientes. Sí, yo creo que sí, porque, pues a lo mejor, no cualquiera, pero sí muchas personas podrían, más en mi caso que yo lo hago con mi teléfono, como te digo, muchas personas podrían agarrar su teléfono e ir a tomar fotos. De hecho, ahora en la pandemia hubo mucha gente que empezó con cámaras incluso a tomar fotos y todo eso. como dices tú, sacando como el lado creativo, buscando qué hacer, pues. Ajá. Pero yo creo que lo que te distingue de otras personas es la manera en la que tú trabajas como la edición. Ajá. ¿Cómo editas tú las fotos? Sabes que me gustan mucho las fotos de ella porque mira, como que están muy cálidas, como que son tiernas, no sé, más naturales o todo ese show, ¿no? Ajá. Este, por ejemplo, comentando un poquito de eso que, que dices tú, eh, me tocaba cuando recién empecé que iba por la calle así viendo lugares. Órale. Y aquí sí está un lugar padre como para tomar fotos. Iba en el carro con mi mamá y mi hermana y les decía, oye, mira unas fotos ahí, qué bonitas. Y luego a una amiga o a mi hermana, alístate, ponte tal cosa o yo te cambio. Yo te cambio, ponte esta blusa, ponte este pantalón. Porque ya traías tu idea en la cabeza. Sí, yo ya traía mi idea y me decía a mi mamá, oye, pero se va a ver muy feo esto y esta parte así. Pero yo en mi cabeza lo veía, lo cuadraba y decía, es que se va a ver padre. Y sí, le tomaba fotos y de repente ya tenía cuatro o cinco mensajes. Oye, me gustaría una sesión en tal parte y me mandaban la foto que le tomé a mi hermana. Entonces decía yo, pues sí, entonces como que mi idea gustó. Ándale. Y sí, pasa tiempo y sigo tomando fotos porque me piden en ese mismo lugar. Luego vamos por otra parte y, ah, fíjate este lugar, este árbol que está aquí en medio de la nada me gusta. Y también a mi hermana, una amiga, un sobrino, lo que sea, y le tomo fotos, la subo y luego, luego la gente, oye, me gustaría una sesión pues en un lugar así como este. ¿Dónde las tomas y dónde es? No, pues en fulana parte. Ah, en serio, no parece, pero tiene mucho que ver tú de dónde tomas la foto, cómo la editas, los colores que le das. Muchas veces ni parece que son lugares aquí en Santana y hay muchos en realidad, muchas partes. Entonces como que es nato, ¿no? O sea, porque la, eso sí, ¿no? La misma foto en, de diferente manera, de diferente ángulo, pues, más aparte el trabajo que le haces. Eh, te quería preguntar yo, es, es una negociación con tu cliente o tú, o tú te sientes libre de decir, por ejemplo, cuando te, oye, quiero unas fotos aquí. Ya todo el, todo lo demás es tuyo, es tuyo, o te dicen, es que quiero más o menos esto. Pues es, depende, porque hay mucha gente, mucha gente que llega allá con su idea. Ah, ok. Que te dice, ¿sabes qué? Quiero una sesión de cumpleaños en fondo negro con, me voy a poner tal cosa y con un sillón. Ah, pues así, tal cual. Ya, por ejemplo, tú ves a la persona y si se te antoja, tú le sugieres, oye, es que, mira, te tomo esas y también podemos tomar unas en exterior porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasa, porque soy mujer, yo creo, que la veo y digo, ay, qué bonito su cabello, se vería bien bonito en el sol. Y ya le digo, oye, te puedo tomar unas afuera. Y sí, se las termino tomando. Pero mucha gente, sí, la mayoría, yo creo, llega y me dice, quiero una sesión de fotos, pero no sé cómo. Ah, ok. No sé dónde, no sé si en set o no sé si en exterior y así. Bueno, le digo. Pues tú lavando los trastes. Sí. Ya me meto yo a su face y me pongo a verla. Ah, bueno. Me pongo a verla y ya veo más o menos su estilo, le saco algunas ideas que a lo mejor yo ya he tomado o que tengo por ahí guardadas que digo, oh, me gustaría. Y ya le digo, mira, este estilo de fotos, o podemos hacer este estilo. O muchas veces la persona quiere fotos, sabe qué se va a poner, pero no sabe dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces ya le digo, ¿qué te vas a poner? No, pues vaquera. Pues yo te recomendaría que las hiciéramos, no sé, en exterior. Más que nada es como más empírico mi conocimiento. No estudié nada de fotografía. Hago cursos, me encuentro así en internet y de repente si me gustan lo que hay de algo, pues los veo y los hago y ya después los aplico. Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado hacer un curso de como el manejo con bebés y después me habla una persona, oye, tengo un bebé recién nacido, quiero una sesión y ahí lo aplico. Y ya es como que voy aprendiendo más. Pero en realidad no estudié nada por el estilo. Todo lo que hago y todo el trabajo que subo es totalmente mío, pues. Y como siguiendo un hilo, pues, una lógica de aire vaquera. Sí, y un estilo, ajá, un estilo más que nada y, y pues, como siempre he dicho, cada quien tiene como que su forma de editar, de tomar las fotos, no sé, hay quienes les gusta maquillar más a las modelos, hay quienes las dejan más naturales y ya depende de la gente. Si te elige o no es porque le gusta tu estilo, pues. Sí. Más que nada por eso. Sí, yo creo que ahorita que, que nos comentas, pues, yo hago mi trabajo con, con mi teléfono. Ajá. Y yo creo que va más que nada plasmado tu idea y el talento que tienes para ir viendo cosas que, que muchas veces creemos que la fotografía, pues, es tomar una, como dijiste ahorita, ajá, yo puedo tomar una, y no es cierto, pues, ¿cuánta gente más las mujeres se toman como mil? Sí, sube. Para agarrar una, ¿no? Ajá. Entonces, eh, exacto, yo voy mucho más a eso que dices tú de, no, darle más valor a lo que puedes hacer con lo que tienes. Ajá. Y darle, y lo más difícil, porque como también comentas, o sea, hay muchos, a lo mejor hay muchos también, como pláticas o podcast, cómo darle tu sello, o sea, que digas. Ah, exacto. Es el de, o sea, es esa plática. Esa foto es de ella. Ajá. Ajá. Eso es lo más, lo más fregón. Que, la persona que, en ese trayecto de, de lograr cumplir el sueño de, como ser maestra, la fotografía que también ya lo traías de, 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 que tu mamá que las llevaba a muchas partes. Sí. Y tenía muchas cámaras. Sí. ¿Quién consideras tú que la persona que más te ha arropado, más te ha apoyado en, en lo que has sido logrando? Sí. Alguien de mi entorno, por ejemplo. Sí. Mi mamá. Ok. Mi mamá, yo creo. La que más porras y más. Sí, sí, sí. Sí se puede. Ajá, totalmente. Sí, en el, en la cuestión de, desde ser maestra, hasta lo de las fotos, yo creo que, mi papá también, pero, pues, mi papá trabaja, todo el día trabaja. Siempre está ahí porque trabaja en mi casa. Ajá. Pero, en el sentido de, mi mamá es la que me lleva y me trae, ¿sabes qué? Hay una sesión en el Hotel La Villa. Ella me lleva. Ajá. O sea, esté haciendo lo que esté haciendo. ¿Sabes qué? Hay una muchachita que cumple quince en Magdalena, quiere que le tome fotos. Y ahí me lleva mi mamá. Y me dice, y ella, muchas veces me dice, mira, aquel rinconcito se ve bonito. O mira, estaba muy bonito el sol. No le, no las oscurezcas las fotos. Luego sale mi mamá con eso. Déjalas muy brillantes. Este, y en el sentido de ser maestra también, yo creo que, cuando pasé por ese momento difícil que te comento, este, mi mamá siempre me dijo, si tú quieres dejar todo tirado y descansar y no tener que preocuparte por nada, hazlo. Ajá. Hazlo, ni tu papá ni yo vamos a juzgarte, ni estamos decepcionados, ni mucho menos. Es algo que se me grabó mucho porque yo creo que muchas veces cuando pasas por ese tipo de problemas, una depresión, una ansiedad, lo que más te abruma es tu trabajo, qué van a decir mis papás, o mis papás no me creen, no me apoyan, y fue todo lo contrario. Siempre los dos estuvieron ahí, mi hermana, mi novio, mis papás. Pero yo creo que mi mamá fue la más involucrada. Órale. En todos sentidos, como tú dices, en arroparme y en apoyarme en lo que yo quisiera hacer. Si tú quieres dejar, déjalo. Si quieres quedarte, quédate. Si quieres que yo te vaya y te espere afuera de la escuela porque así te sientes más segura, pues lo hago. Órale. Si quieres que yo te vaya y te lleve a todas las sesiones porque así te sientes bien, yo lo hago. Y muchas veces a lo mejor, ay, que tiene mamitis y eso, pero muy poquitos tenemos como que eso, ese tesoro que es tener una mamá y un papá que te apoyen en lo que tú quieras decidir, en lo que quieras hacer. Y aparte como siento que todo esto, ahorita que hablamos también del tema pandemia y todo eso, como que tuvo que pasar, tiene que pasar todo el tiempo algo así como que para empezar a valorar esas personas que siempre han estado, ¿no? Y en tu caso, pues fue desde siempre. Lo más difícil de ser maestra y lo más difícil de una sesión fotográfica, no sé. Porque todo el tiempo, ah, lo más suave, pues sí es el resultado, ¿no? Sí, ya que la entregas. Es el cheque del maestro de la quincena y de las fotos, pues ya que las entregas y están bien emocionados, pero lo más complicado a lo mejor de una sesión. Yo creo que para cada quien es diferente la parte complicada. Este, en mi caso yo creo que son los días malos, los días que tengo que no son tan buenos en cuestión. Sabes que hoy me desperté con mucha ansiedad. Y que tienes que ir. Ok, ok. Eso es, pero sabes que es muy curioso porque incluso es algo que platico mucho con mi mamá también y que muchas veces cuando digo yo no quiero, de ahí se agarra a ella, que le digo, es que yo llego a la escuela y entro al salón y se me quita todo. Ya acabó ese cheque. Todo, todo. Si yo traigo la ansiedad a todo lo que da, que sé que si la tengo un sábado la voy a traer todo el día, si es entre semana y tengo que ir a la escuela, yo entro al salón y se me olvida automáticamente. Y voy y, ay, qué miedo, y qué tal que pasa algo, y qué tal que, no sé, por ejemplo, ahorita que me contagio y que contagio a mi abuelo y ahí se va la cabeza, pues, la ansiedad, más que nada. Sí, la cabeza es muy poderosa. Pero en realidad llego y empiezo a explicar y se me olvida absolutamente todo. En el caso de ser maestra yo creo que es eso, el tener que ir cuando no me siento tan bien, pues. Y en el caso de la fotografía, no sé, pues yo creo que ahora que tuvimos las sesiones navideñas, que teníamos hasta 21, 22 sesiones diarias, yo creo que eso es las, cuando son sesiones de temporada, así que malamente se me salió de control y trabajando de sol a sol, yo creo que eso es lo más difícil, el estar bien cansado y, o porque ahí es el trato con la gente y si no es el trato con la gente no tienes nada. Entonces, el estar bien cansado y descansar 5 minutos y que ya llegó alguien más, es bien difícil eso, y es súper cansado. Y estresante. Y estresante, todavía tener que terminar 20 sesiones en un día y toda la madrugada edita. A la toda. Eso es lo más difícil, yo creo, en cuestión de las sesiones de temporada. Y en cuestión de sesiones así casuales de cumpleaños y todo eso, pues yo creo que la parte en la que te dicen, ¿sabes qué? Tú encárgate de todo, tú haces el set, tú arma todo, yo nada más voy a llevar a mi bebé y el pastel. Por la responsabilidad de que vaya a gustar y todo eso. Sí, 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 todo eso es la parte más difícil. ¿Qué te quería decir? Si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál te apasiona más? Ya sé que no va a pasar nada, ¿no? Porque en las dos eres muy, tienes mucho éxito, pero ¿cuál? Yo creo que me quedaría con el de ser maestra. Órale. Yo creo que con ese. No sé, a lo mejor pasa el tiempo y... Y te arrepiento. Y pienso diferente. No sé. Porque llevo, pues en esto de las fotos, llevo apenas un año pasadito. Y pues yo creo que por eso le tengo más cariño al hecho de ser maestra, pero es como, no sé, no sé por qué, pero atesoro mucho ese trabajo porque no es como una rutina. O sea, sí es la rutina de levantarte, llegar, checar y eso, pero todos los días ves algo diferente. Todos los días ves y haces algo diferente. Y aparte trabajas con gente que también trae sus rollos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El tema ahorita que estábamos con lo de los set y todo eso de totalmente se te ocurrió a ti, lo viste, te lo... Alguien te dijo ahorita que dices que tu madre da consejos, tu hermana, no sé. Lo del Grinch que fue un exitazo, bueno, ha sido un exitazo, ha sido una de las cosas que llama mucho la atención. Y se me hace bien fregón cómo darle vuelta al concepto de la Navidad de todos, el santo, el santo, el santa. Cómo darle esa vuelta y poner el otro lado. Y lo comentábamos también en unos podcasts, verlo de una manera ameno, gracioso, en las fotos, en ese momento familiar tan especial, porque yo creo que es de los momentos más particulares, familiares de la Navidad. Sí, importantes. Y me gustó también mucho porque yo como que defiendo mucho a los malos, no sé, tengo esa afinidad yo con los malos de que siento que no son tan malos. Pues hay algo que los hizo tomar esos caminos. Pero bueno, el Grinch, idea tuya, alguien te la recomendó, lo viste, no sé. Bueno, pues ya estaba la idea del set, o sea, igual que el año pasado yo decía, quiero algo que sea cálido, que sea como, no sé, yo de Navidad ya no tengo a los abuelos por parte de mis papás. Ajá. Este, y ahí es donde mayormente pasábamos las Navidades, pues en mi infancia, ¿no? Ok. Este, yo, yo, cuando llegan esas temporadas, yo lo tomo como algo como muy familiar, muy cálido, entonces al momento de los set para las fotos, siempre se me antoja, o sea, pienso en muchas cosas, ¿no? Pero al final se me termina antojando algo cálido. Ok. Algo cálido, algo familiar, como la sala de una casa, no sé, ahí donde tomo las fotos, por ejemplo, es la casa de mis abuelos donde yo pasé todas mis Navidades. Ah, como que revives de cierta manera. Sí, 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 y ahorita no vive nadie ahí. Ok. Entonces, este, cuando llega Navidad, el año antepasado, yo apenas tenía como unos dos meses con las fotos, y estaba un tío que es como mi papá, lo quiero mucho, y me dice que es el que vive ahorita en esa casa, él es operador de tu FESA y pues nunca está en realidad. Y me dice, oye, ¿y si pones un arbolito y tomas fotos aquí en la casa? No sé qué ocupes, yo te puedo traer luces de allá de donde, pues, él va para Guadalajara, son sus rutas, te puedo traer luces, reflectores, no sé qué ocupas. Y le dije, pues, podría ser, le dije a mi hermana, y le dije, ¿sabes qué? Pues tú encárgate de la agenda, con diez sesiones que tengamos, le dije, con diez sesiones ya me doy por bien servida, y que el arbolito que me prestó una amiga, y que las esferas de mi abuela, y que el sillón de mi tía, y así, así lo armé. Y fíjate, fueron más de ciento setenta sesiones que tuvimos, dos meses había empezado, o sea, tenía dos meses empezando, fueron más de ciento setenta sesiones. Ahora viene Navidad este año, y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora este año? Igual, se me antojaba algo cálido, porque tengo, pues, el mismo lugar, con la chimenea, y yo lo sigo viendo como un reflejo de lo que yo pasé. Que surge la inspiración. Sí, ajá. Entonces, igual con las esferitas de mi tía, el arbolito de la amiga, el tapete de mi otra tía, y vamos a poner muchas luces, y no sé qué, y el Grinch, es un personaje que como tú dices, a mí siempre me ha gustado, siempre. Ok. De hecho, va muy hilado con el, con el hecho de, eh, la, la depresión y la ansiedad. Ok. Porque las personas con ansiedad tendemos a repetir las películas o series que ya vimos. Ajá, 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 ajá. Como que no, yo he investigado porque me pasaba, y decía yo, no, no puede ser normal que quiera estar viendo todos los días la misma película. Entonces, ya busqué, y como que te genera un sentimiento de paz el saber lo que iba a pasar, pues, en la película. Ok. Entonces, era enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y yo seguía viendo el Grinch. Y mi novio fue el que, el que se le ocurrió, oye, si yo me he visto de Grinch, y él es un personaje súper ocupado, trabaja de sol a sol. Y le decía, pero, ¿a qué horas? No, pues, en las noches o los fines de semana nada más. O nada más los domingos porque los sábados, pues, él tiene rancho. Sí. Los sábados voy al rancho. Ok. Pues, bueno, le decía yo, los sábados nada más. Ya ha habido muchos fotógrafos aquí, la verdad, mis respetos muy, muy profesionales que ya han traído al Grinch. Ajá. Y me puse ahí a buscar fotos y decía, no, pues, se ve bonito, mira, lo podemos hacer de esta forma y así, y la verdad que el resultado, todo fue hecho a mano. Bueno, la máscara la encargamos por internet. Sí. Pero todo el traje fue totalmente hecho a mano. Óyale. Y la verdad que quedó muy bonito y gustó mucho y al final, al final, tuvo que sacrificar las idas al rancho, tuvo que sacrificar a veces horas de oficina, porque la gente lo pedía entre semana y los fines de semana y en la mañana, en la tarde, en la noche, y fue todo un show también. Por eso se nos juntaba mucho porque, pues, el Grinch va a estar el sábado y toda la gente se quería anotar el sábado. Sí. Entonces, fue la idea de él y ya en la ejecución, pues, fue de los dos, que acomódate así, ponte así. Él, yo creo que ni ha visto la película él, entonces ya le decía yo, te tienes que mover así, caminar de esta manera, y pues, también iban muchos niños con ilusión de que en realidad lo veían y decían, pues, el Grinch. Y mucho cuidado cuando hables, y había niños que se daban cuenta, pero otros no. Y la verdad es que ha sido, yo creo, ahora con lo de la fotografía, de las mejores experiencias que he tenido. La Navidad de este año que acaba de pasar, que fue ahí cuando tuvimos al Grinch, porque desde papás hasta niños, pura risa, todo, todo el día muy padre. Es que es. Nos divertimos mucho, mucho. ¿Algún consejo que le des a alguien que trae esa inquietud, a lo mejor, de iniciarse en esto, de la fotografía, o incluso también de maestro, no sé, que a lo mejor va empezando con dudas, con cosas, no sé, ¿el consejo que tú le darías? Pues, yo creo que les diría que lo hagan, con lo que tengan. Si no tienes cámara y tienes tu teléfono y te gustaría hacerlo, hazlo. Yo nunca pensé, no es por, uy, yo qué padre, mis fotos, ni nada, pero no hay semanas que pasen y que yo diga, nadie me ha hablado, o sea, siempre tengo trabajo en lo de las fotos, gracias a Dios. Y como te digo, es con mi teléfono, muchas veces al principio yo me detenía y decía, me hablaban muchachas, oye, me voy a casar y quiero una sesión. Y yo decía, ¿cómo yo con mi teléfono le voy a tomar fotos a alguien que se va a casar con su vestido de novia? O sea, si es mi teléfono, o sea, viendo gente que tiene cámaras y todo eso, pero me estaban buscando a mí, pues, y muchas veces le decía, ah, no, fíjate, muy al principio, no, fíjate que no puedo, o tengo ocupado ese día. Pero era muchas veces por el miedo de, a lo mejor y no es suficiente. Pero si ya alguien te está buscando, si es algo que te gusta, hazlo. Hay veces que la gente llega a las sesiones y ahí es cuando se da cuenta que las tomo con mi teléfono, ya habiendo recorrido todo mi Instagram, pues, lleno de fotos, porque hay muchas sesiones ya ahí. Entonces yo creo que el consejo sería que lo hicieran y que no le hicieran caso a las personas que muchas veces tienen comentarios que a lo mejor no los hacen para herirte, pero sí te dan para abajo, pues, de que, ay, pues, deberías de tener una cámara. Sí, pues, pero todavía no, lo mejor todavía no tengo la intención. O a lo mejor también, o sea, la gente que sigue buscándote para eso, pues, le gusta el trabajo. Sí, sí, sí. No hay necesidad. A final de cuentas, como tú dices, gana como que tu sello, lo que tú le pones a la foto y si a la gente le gusta, igual va a ser poquito a poquito, no va a ser de la noche a la mañana. Y como dices, pues, también hay muchas más opciones, ¿no? Sí, 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 hay amplia variedad de opciones. Y en tu caso, pues, no, o sea, no te puedes quejar, ¿no? O sea, los, como dices, siempre hay. Sí. Y no es porque me vieron en una foto en mi Instagram o en tu Facebook o en una cámara colgada, sino que vieron esa, una sesión. Vieron mi trabajo en realidad. Eso quiero yo, eso lo quiero para mí. De hecho, así llega la mayoría de la gente, me manda una publicación que yo ya tengo y me dice, oye, quiero algo así. Órale. Quiero esto. Tú puedes armar el set o yo qué llevo, cómo, cómo te manejas. Y ya le explicas a la persona y, ¿sabes qué? Pues, mira, nos vemos tal día y, y terminas haciendo la sesión. Y yo creo que nunca he tenido un mal comentario de alguien que le haya enviado una foto y me haya dicho, ¿sabes qué? No me gustó. O sea, no, yo creo que no. Entonces, sí, yo creo que el consejo sería que lo hicieras con lo que tienes. En esta, en ese, en estos tiempos tan ajetreados entre ser maestra, entre las fotografías y todo eso, ¿algún pasatiempo que disfrutas mucho? Yo creo que, aparte de dormir, escuchando podcast. Sí, de escuchar podcast, porque me gusta mucho, eh, me gusta mucho también salir a cenar, por ejemplo. Muy bien. Disfruto mucho a donde sea. Si es por un dogo, si es por un cóctel de elote, lo que sea. Me gusta mucho, ajá. Este, y me gusta mucho también ver películas. Soy fanática de las películas. ¿De algún género? Pues, malamente, pero las de terror son mis favoritas. No, no las soportes. Totalmente las de terror son mis favoritas y me encanta, me encanta ver películas. Yo creo que, por esa, ahorita que nos comentabas que sueles repetir una de terror que repitas mucho, o sea. Pues, está complicado ahí porque me gustan muchos, pero hay una que se llama Hush, este, que está muy padre, que la repito y la repito y la repito. Está súper de suspenso, pero como ya sé lo que va a pasar, pues, la veo bien a gusto. Ya sé lo que va a pasar. Sí, ya, ya no me preocupo porque ya sé que no se va a morir. Algo de, algo de ti que la gente que, como dices, soy de un núcleo de gente cercana muy reducido, más allá que por tu trabajo tienes que convivir con muchos. Algo de ti que desconozcan, que digas tú, no saben esto, pero yo soy. Algo de mí que desconozca. Un gusto ahí que, que tengas, o no sé, o algo. Yo creo que, me gusta mucho cantar. Ah, ¿sí? Sí, disfruto mucho cantar. En la regadera, karaoke. Sí, en la, no, en la regadera. No, 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 así con gente no, ni de broma. Andar en el carro, por ejemplo, traer música y cantar me encanta. Oh, vale. De hecho, siempre, yo creo, y muy poca gente lo sabe, pero desde muy chiquita me gusta cantar. Ahora ya la pregunta, es algo que. Ajá. A lo mejor, cuando ya vean la plática, están a decir, ay, nunca me imaginé. Sí, ajá, sí, yo creo que sí, porque a nadie le cuento y no ando como que por la vida cantando, pero me gusta, me gusta mucho. ¿De qué artista o qué, qué canción es la que gritas y le subes todo el volumen, no sé? Me gusta, como romántica, este, Melendi, Dana Paola, Morad, me gusta mucho Morad. Ese tipo de canciones que gritas así, esas me gustan. Sí, yo creo que sería algo como, como que no muchas personas saben, a pesar de que a lo mejor muchas son cercanas, me gusta cantar y me gusta mucho ver caricaturas. ¿Ah, sí? Me encanta ver caricaturas. ¿A cuál es más o menos? Eh, Hotel Transilvania, la película. De hecho, mi página de fotos se llama así por, por esa película, ajá, Hotel Transilvania, es mi película favorita. Y la repito, y la repito, y la repito. Eso también cabe en la cosa que no sabían, ¿no? Sí, ajá, sí, sabes que sí puede ser también que, que repito mucho series o películas que ya vi. O sea, puedo ver, incluso en ocasiones cuando me siento mal, cuando es un día con ansiedad o que ando así, es lo que hago. Es lo que me ayuda para sentirme bien. En, 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 en las noches, por ejemplo, casi siempre en los días malos, me duermo viéndote el Transilvania. No. O alguna caricatura que me encuentre por ahí, que ella sepa lo que va a pasar. Oye, eh, ¿qué sigue para ti? No sé si traigas un, algún tipo de proyecto, o continuar con lo que estás haciendo ahorita. Hablabas de lo sé, de las ideas que te surgen de repente, no sé, eh, si traigas algún proyecto a corto o largo plazo, o simplemente irle dando su tiempo al tiempo y seguir haciendo lo que hasta ahorita, ¿no? Pues, sí, yo creo que eso, ir, eh, dándole tiempo al tiempo, más que nada por el hecho de que, pues, un año pasaditos en la foto es muy poquito todavía, para mí es todavía un proyecto nuevo, ¿no? Ajá. Este, y es algo que constantemente está en cambio, porque vienen temporadas diferentes, entonces, cada que llega un mes, ¿qué se celebra este mes? Y ahí va con el proyecto nuevo. Sí. Y sí, ahorita estamos por ver, no sé, un set bonito para Pascua, a ver qué tal. Hola. Pero sí, yo creo que seguir así en lo mismo, con el favor de Dios. Es, en Facebook sí es diferente, ¿no? Es click. Click, yo, banalú, ajá, no, no, no le pude poner de tanto. En Instagram. Es click by yo. Ok. Ajá. Y igual para que te contacten ahí, o vean su trabajo, como dices, pues, ¿no? De que, que vean tu trabajo y, y, y vean esa forma de ver tú, tanto el escenario como las personas que confían en ti. Sí. Y si la transmiten, pues, no se van a arrepentir, ¿no? Así es. Y, y desde una vez pueden ir apartando el, el sábado del Grinch. El sábado del Grinch, a ver, esta Navidad que inventamos. Oye, este, pues, tenemos, se nos fue el tiempo bien rápido, la verdad, bien ameno. Siempre amenazo yo conforme vayan pasando las, tenemos como que un, un reto yo y Gab, que somos los que formamos Charlie Vision, que muchas veces, pues, el Charlie, Charlie soy yo, o el, o el loco que sale platicando con la gente. Pero en sí, Charlie Vision somos dos personas, más las familias de cada uno, que nos aguantan en esta locura. Y, y, y este, de hecho, el, el nombre es de él, 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 él lo sugirió, es dueño de muchas cuentas, es, es el genio que hace aquí todo esto. Eh, y siempre decimos, tenemos como un ratito de lograr unos cincuenta más o menos con personajes diferentes de aquí de la región o, o que quieran participar, que nos den la confianza de, de mostrar un poquito lo que hacen, de contarnos. Bueno, y ya superada esa meta con gente que quiera volver a participar, a platicar otra vez, echar la comentada de otros temas, de lo que sea, pues, van a ser bien recibidos, esperemos que podamos contar, que nos traigan más historias. De hecho, hay muchas cosas que a lo mejor las pasamos de una manera más rápida, para abarcar un poquito más. Eh, agradecidísimos con tu tiempo, pero no te podemos dejar ir, como se llama, sin caretas, como fue conocerte, un poquito más, incluso para gente que, que forma parte de tu círculo, que ya sabe que cantas. Ajá, que veo caricaturas. Que veo caricaturas, que te gustan las películas de terror. Tenemos la copita ahí con solo unas preguntitas random. Este, a lo mejor, y hay cosas que salen que ya, ya no las compartiste. Ok. A lo mejor y no, no sé si le entras. Nadie le dice que no, saca un papelito, me lo pasas, y a ver qué más podemos descubrir de Johanna Lugo aquí, en Sin Caretas. Dicen. Fácil, campo, bosque o playa, ¿por qué? Campo, bosque o playa, la playa, porque me encanta nadar. Ah, ¿sí? Sí, me fascina nadar. Vale, yo no sé nadar. Sin duda, playa. Uy, no, a mí me encanta, me encanta, yo soy de las que llego a la playa y allá me ves lejos, me encanta. Yo creo que eso es lo que más, una de las cosas que más me da fobia a mí. Ah, ¿en serio? Me desespera, sí me meto al agua, ¿no? Ahí los pies. En la orillita, los pies. Y ya, ya no me empiezo a sentir, pero me da mucha fobia, no respiro, o sea, cuando te falta un poquito la respiración. Ah, ok. Por ejemplo, yo no entiendo a la gente que jamás en mi vida voy a dormir tapado hasta la cabeza. Ay, no, me encanta. Nomás me empieza a faltar el aire y algo me sucede. Destapado totalmente. No sé. La playa. La playa, siempre. ¿Tu dulce favorito? Mi dulce favorito, el chocolate. Chocolate. Milky Way. Ajá. El Milky Way. ¿Por qué será? No sé, voy a aprovechar que a las mujeres casi siempre les gusta más el Milky Way y yo siento que a los hombres más se les... Ajá, es muy cierto. Eso es, fíjate, va a ser un buen tema ese para uno y tú cómo la ves ahí. Sí, más dulcecito el Milky Way, yo creo que por eso. Ah, y ajá, y ya no trabajamos como más toscones ahí por los cacahuates. Sí, 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 el cacahuate. ¿Red social qué más utilizas? Instagram. Instagram. Por el trabajo y personalmente también yo creo que es mi favorita. Órale, órale. Sí. Y yo creo que fíjate que las hace a generaciones más, más jóvenes así es, los veo muy en Instagram. Sí, ajá. Y a mí yo no, entonces no sé. Es más el Face. Sigo con mi Face ahí, pero sí Instagram es muy, más utilizable. ¿Tu animal favorito? Híjula, qué difícil. Porque no te gustan o tienen. No, sí, tengo muchos. De veros. Pues tengo cuatro, seis perros y dos gatos. Pues ahí está entre los dos, los perros y los gatos. Pero fuera de un animal doméstico, el koala me gusta mucho. Oye, fuera de, no, mejor no lo voy a decir. Fuera de un animal doméstico, mi novio. No es cierto, maestro. El pichón. Es un chascarril. Pues es un pichón. Es un pichón y no. Se vale. Una habilidad rara que tengas. ¿Habilidad rara? No sé. Ya, pues aquí nos salió, ¿no? Voy a cantar, lo voy a poner. Oye, pues no es rara, ¿no? No sé. Eh, nos compartiste lo de las películas de este y me dijiste que veías series, alguna serie ahí para que gente que te conozca a lo mejor le sirve de recomendación que vaya a verla. Uy, soy muy exótica. Este, pues me gusta mucho la serie Stranger Things. Ok. Este, hace poquito vi la de Café con Aroma de Mujer, que la verdad no daba mucho por ella porque es como que es una novela muy vieja, pero la vi y ya no pude parar. ¿En serio? Está muy padre esa, muy padre está. Y, ¿qué otra? Uy, mmm, Sex and the City. Esa serie es viejísima, pero me encanta, me encanta. Así las series viejitas. Y más que nada así como que de amigas y todo ese show. Ah, verdad. Little Liars también, esas son como que mi top, yo creo. Ok, ok, muy bien, pues contestado, cumplido el reto, eh, no me queda más más que agradecerte, ojalá y te la hayas pasado bien, eh, y como te digo, agradecido de que hayas formado parte de este proyecto de Charly Visión en Sin Caretas. Muy bien, muchas gracias, me gustó mucho, la verdad es que no venía ni nerviosa ni nada, y por un momento hasta se me olvidó que estaba la cámara grabando. Sí. Muy padre. Bueno, mi gente de Charly Visión, de Sin Caretas, un episodio más, eh, gente de Joana Lugo, de su página, gente que ha quedado muy satisfecha con su trabajo, véngase a Charly Visión, denos una oportunidad, cheque todo el contenido que tenemos en el canal, lo hacemos con muchas ganas, propuestas positivas, eh, verle el lado bueno a tanta negatividad que hay ahorita en, en todos lados, y qué mejor que con personas de aquí de la región, personas que tú y yo nos encontramos en la calle, las conocemos, que tienen un recorrido y una experiencia que nos puede servir, o nos puede ayudar a cómo ir solventando ciertas dificultades que nos va presentando la vida, eh, nos, nos transmiten y nos vienen a compartir muchas cosas importantes para ellos. Entonces, les pedimos que se vengan, dejen sus suscripciones gratis, un like, un comentario a ver de lo que nos dijo aquí Joana, eh, la hermana, ahí voy a esperar, Pichón ahí también, ahí toda la gente que la conoce, deje su comentario en, en el, en, en este podcast, eh, y toda la gente que la conoce, véngase a verlo, y déjenos su like, su suscripción, muchas gracias, un episodio más de Sin Careta, Joana Lugo. Y escúchenlo para dormir. Ah, sí, chao.